Banda de cumbia tributa a Luis Miguel conmovido cover Rewin 10 se consigue en Telif 000000000000 Chromecast Closed Caption Setting Up Full Screen La banda tropical argentina Los Totora, pioneros de la cumbia cover, vuelven a romper el molde de la mano del lanzamiento de una serie de tributos a grandes artistas latinos. Suave, de Luis Miguel fue el primer tema escogido debido al aniversario 25 de su lanzamiento.